¡Llamadita! ¡Oh, oh, oh, oh! Solo han pasado tres años desde que MyCraft nació Fue escalándote en años, hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación, grabando muy pronto amigos el conoció Siempre adelante, inspirado su Dios, con su canal finalmente triunfó Ey, vente a celebrar, que lo hemos logrado, el botón de diamantito Ey, gracias por ayudar, pues tu has participado, aportando tu ladito Buscaba llamarte con prisas, creo que a ti lo encontré Son todas esas sonrisas, que cada día os saqué Partimos de cero en el maitra y mi pie, y si hago una serie con el lobo exploté Tanté diamantito y en los compas en tres, ahora somos Tenercian Youtube Ey, vente a celebrar, que lo hemos logrado, el botón de diamantito Ey, gracias por ayudar, pues tu has participado, aportando tu ladito Pues tu necesito, y si no hay nada Es hora de ponerse la acción Para cumplir nuestra misión Y no dejarnos llevar por el miedo Deja morir la misa Que yo estará en comunidad Sonríe más y con valor Salta el ruedo Es hora de ponerse Yo no harás saber Térgame yo Sin duda mi pasión es más fuerte ¡Ey! Con la vida te declara Que no es más lo que nos En cuanto a nuestra bandera ¡Ey! Vente a celebrar Que lo hemos logrado El botón del diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito ¡Ey! Vente a celebrar Que lo hemos logrado El botón del diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito ¡Vale! ¡Y! ¡Pe ¡Vale! Gracias por ver el video